Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. Bienvenido nuevamente a otro video más donde te mantendremos informado de todo lo que ocurre en Exatlon. Te invito a que te suscribas. Y es que ahora con la final tan cerca, los atletas rojos temen cada vez más por la lealtad de Mati Álvarez, quien en los últimos juegos se ha mostrado bastante nerviosa al momento de pasar con su amiga Evelyn Guijarro. Y aunque las cosas anteriores, el enojo y las peleas entre ellas, las han llevado a tener un fuerte desempeño, cuando se encuentran en buenos términos, la atleta azul parece sacar ventaja de Terminator con varios trucos bajo la manga. Pero Elliot Bullido no quiere que Mati Álvarez siga de amiga con Sniper. Y es que el problema del equipo rojo ante la amistad de Evelyn y Mati parece intensificarse cada vez más. Terminator se ve demasiado desconcentrada. Y en ese punto de All Star, no se puede dar el lujo de perder en los juegos más importantes de la temporada. Pues de ser así, literalmente le estaría regalando su lugar a los rivales. Situación que ha molestado a Pato y Elliot. Por eso estás en otro lado cuando juegas con ella, le comentó Elliot Bullido a su compañera Roja. Por eso estás en otro lado. Los conflictos internos entre los rojos siguen dejando mucho de qué hablar, ya que parece ser que Mati no busca cambiar su actitud ante Sniper. Y más bien solo intenta evadir lo más posible en los pases de circuito para que no la desconcentre. Y así puede anotar los puntos. Sin embargo, no puede seguir perjudicando a su equipo por un juego entre ellas. ¿Ustedes qué dicen? Hasta aquí la nota. Express Noticias, tu canal.